Hola cine fanáticos y bienvenidos a este, el resumen de la temporada 3 de Love, Dead and Robots, la serie de animación estrella de Netflix que en cada capítulo nos presenta una forma de animación diferente, aunque no me termino de creer que el último capítulo sea animación. Los 3 robots. Estrategia de salida. Volvemos con unos viejos conocidos desde la primera temporada, nuestros 3 robots, donde K, el robot naranja, aterriza en un campo minado y Xbot le reclama por eso, K dice que de pronto las minas ya ni sirven, pero que va, adiós pajarito, el caso es que siguen explorando, encontrando cuerpos y yendo con cuidado para que no pisen alguna mina, llegan a un campamento de supervivencia donde irónicamente nadie sobrevivió, estos humanos creían que sin necesitar de un gobierno y solo con sus armas y cazando venados podrían vivir una feliz vida, pero esto extinguieron a todos los venados que había, así que K dice que eran muy tragones esos humanos. K encuentra un pozo de sangre, según él, le corrigen que en realidad era una trampa donde caían los humanos y eran atravesados por unas púas, K dice por eso, puede que ahora este seca pero antes aquí había mucha sangre. Xbot le dice sabiamente que cruzaron el campo minado y pelearon contra todos y se cayeron en este pozo, o sea, que muerte más tonta después de hacer todo lo que hicieron, ellos nos explican que solo los humanos pobres fueron los que se pelearon entre ellos y se llevaron poco a poco a su propia extinción, los adinerados sobrevivían de mejor manera, así que viajamos a un campo de supervivencia de millonarios, por ejemplo, trataron de hacer una nueva civilización en una base petrolera, al principio comían pescados, pero luego el mar estaba lleno solo de plásticos, lastima que no pudieron comerse ese plástico, dice K. Como la mayoría de los millonarios eran genios tecnológicos, hicieron inteligencias artificiales para que los atendieran, pero se volvieron tan inteligentes que cuando les pedías algo simplemente decían, y así, con esa inteligencia artificial comenzó la revolución de las máquinas, pero si esos millonarios hubieran sido más incluyentes en la sociedad, ¿habrían sobrevivido? Llegaron a la conclusión de que el maltrato a los robots también fue causa del final de los humanos, bueno, hora de irse, chao amable asistente, bueno, ya no tan amable. ¿Pero cómo sobrevivieron los políticos? Ellos se fueron a búnkeres bajo tierra donde querían hacer un nuevo orden mundial, pero creo que no lo lograron. Ellos cultivaban dentro del búnker pero un hongo dañó a los cultivos así que cambiaron su dieta a algo menos vegetariano. Ellos mismos votaban por quien se iban a comer. ¿Pero algún humano sobrevivió? La respuesta es sí, los que tenían mucho, pero muuuuucho dinero se fueron a marte, vaya a pensar que eso quiere hacer Elon Max. Ellos, el 0.1% de la población más rica, cuando los pobres iban también a invadir sus naves para salvarse ellos yendo a marte, simplemente los ricos los asaron un poquito. Xbox dice que en vez de comprar naves pudieron salvar al planeta con no todo ese dinero, a lo que K dice que eso habría sido muy aburrido. Los humanos, en vez de pensar en ellos como especie, se dejaron llevar por su avaricia, otra cosa que aportó a su destrucción. Los humanos tetramillonarios lograron salir de la tierra a marte, ¿o no eran humanos? El gato no podía faltar, suscríbete al canal. Mal viaje Hace mucho tiempo, en mares alienígenas un barco fue atacado por un monstruo gigante que se devoro a algunos y se escondió al interior del barco. Hicieron un sorteo entre la tripulación para saber quién iba a ver a la bestia, el que sacaba el palo más corto perdía. Justamente el más musculoso del grupo saca el palo corto y dice que el no perdió, que el sorteo es diferente y que el gano ser el líder. Así que el va a decidir quién iba a ver el monstruo y pues claro como él es el más grandulón pues quién le va a decir que no. Escogen a este muchacho que con valentía o más bien por temor al grandulón acepta ir. Dentro del barco se encuentra con el monstruo que lo ataca o eso parecía, la cuestión es que el monstruo se detiene y usa el cuerpo de un humano que se comió para poder comunicarse. El monstruo le dice que lo lleve en el barco a tierra firme, el hombre que es muy inteligente le dice que está bien que lo va a llevar pero con la condición de que no se lo coma a él, además que necesita una llave que tenía uno de los que él se comió. La bestia vomita todo y él encuentra su llave. Al amanecer el hombre sale intacto para sorpresa de todos, él empieza a correr y ellos lo persiguen y lo atacan, él alcanza a llegar a una caja que abre usando la llave que vomitó esa cosa y saca un arma y les dice que ahora él es el jefe. Les dice que habló con la bestia y que solo necesita que la lleven a la isla más cercana pero que toca alimentarla así que deben decidir quién será el próximo alimento para la bestia, el jefe dice que esa decisión en realidad ya había sido tomada y llevan al grandulón para alimentar a la bestia, ellos ubican la isla más cercana, sin embargo tardarán más de un día en llegar, además en esa isla viven humanos y llevar el monstruo allí sería condenarlos a muerte, por eso el jefe propone llevarlo a otra isla donde no hayan humanos y engañar a la bestia. Para eso él dice que todos deben votar, que su voto será secreto, votarán en un papel con un círculo o una X dependiendo de lo que quieran escoger, deben elegir entre llevar a la bestia a una isla con personas inocentes que fijo fijo se va a comer o a una isla desierta a punta de engaños, luego de ver los votos el jefe les dice que cada papel era único así que él sabía quién votó por qué, dijo que hubo algunos cobardes que votaron por llevarlo a la isla y poner en peligro humanos inocentes, esos dos que votaron por esa opción eran hermanos y el jefe les eliminó para que todos estuvieran unidos en la forma de pensar y enlocarán. Tengan en cuenta algo, solamente dos personas votaron por llevar el monstruo a una isla llena de inocentes, los dos hermanos son llevados como comida a la bestia, entre el grupo eso genera desconfianza, el jefe estaba en lo alto de la nave y uno de ellos sube con un arma para eliminarlo, pero el jefe lo escucha y le apunta, en ese momento la bestia los llama y le dice que la lleve rápido a la isla, nos revelan que tuvo unos lindos y hermosos hijos y que son muchos y que ahora la bestia va a necesitar mucha más comida, ellos pasan cerca de la isla cuyos habitantes defendieron pero el jefe dice que 1 les va a perdonar el que lo hubieran querido eliminar y 2 que el plan va a seguir siendo el que es y que llevaran al monstruo a la isla desierta, pero en la noche mientras el jefe dormía todos los que quedaban de la tripulación van a atacarlo y cuando lo creían muerto se dan cuenta de que era una trampa y termina eliminandolos a todos, o bueno, no a todos, uno de ellos no quería eliminar al jefe así que se escondió, el jefe lo encuentra y le agradece que haya sido leal a el, le dan los cuerpos de comida a la bestia y a sus monstruitos y en esas el jefe revela que fue mentira que el marcara las boletas, no era necesario porque todos, absolutamente todos votaron por sacrificar a los inocentes de la isla y ahora el, el de incluso ellos votaron por sacrificar inocentes sin saber que ellos iban a ser esos inocentes sacrificados, luego el jefe va donde el monstruo que le revela que le tendió una trampa, usando el aceite de tiburón de unos barriles le prende fuego al barco con la bestia dentro mientras el escapa en un bote salvavidas y la bestia y sus hijos se queman dentro del barco y el el mismo pulso de la máquina, dos mujeres que trabajan en el espacio deben cumplir una misión en una luna pero son interrumpidas por una falla geológica, Kievelson logra sobrevivir pero su compañera no ya que al volcarse el auto su casco se rompió y quedó expuesta al vacío, pero las cosas tampoco van bien para ella, no puede comunicarse con la base para pedir ayuda en el lugar donde está no hay señal y además se queda sin oxígeno así que debe quitarle el oxígeno que le quedaba a su compañera, queda igual porque pues ya está tiesa, debe caminar 40 kilómetros para encontrar un lugar con señal para poder comunicarse con la base y se lleva en el camino a su compañera o bueno al cuerpo de ella, la tipa se cae, se lastima un brazo y debe inyectarse un anestésico para poder seguir, en el camino escucha por la radio la voz de una mujer y cree que la están llamando desde la base pero aún le falta mucho para llegar a donde hay señal así que cree que es su compañera muerta, la que habla, ella verifica y pues todavía está tiesa, lo que en realidad pasó es que este anestésico la hace alucinar un poco y por eso tiene visiones y escucha voces, puede ser, pero aún le falta mucho camino por recorrer y ella sigue alucinando cada vez más y más alucina con un astronauta gigante hasta que la voz dentro de ella, la voz en el radio la hace despertar de su espejismo y ella sigue caminando pero aún le falta mucho por llegar así que decide inyectarse un medicamento que le de energía y su sistema le alerta de que puede tener efectos secundarios, en el camino ella sigue escuchando la voz pero se vuelve más y más molesta, esa voz le termina revelando que en realidad no es una alucinación de ella, que es una voz real, en realidad es una máquina, Kibelson usa su casco para ver el espectro magnético y se da cuenta de que es cierto, que ha estado hablando con una máquina, que la luna en donde ella está es una máquina y que está usando a su compañera o más bien el pulso de su cerebro para poder comunicarse con ella a través de su radio, ella cae cansada pero el cuerpo de su compañera al parecer manejado por la máquina la arrastra hasta donde ella debe ir para comunicarse con la base, pero despierta cuando su nivel de oxígeno es muy bajo y le queda un minuto de vida, además de que está en la cima de una montaña, la máquina le dice que se lance al agua, que su cuerpo se va a destruir pero que su alma podrá sobrevivir en forma de ondas electromagnéticas así tal cual como vive la máquina, ella decide saltar al vacío no sin antes decir una frase poética, su cuerpo se diluye pero su alma y ser quedan intactos o eso nos dan a entender cuando luego de muerta logra comunicarse con la base. La noche de los minimuertos, este capítulo es uno de los mejores animados y tiene mucho de stop motion, todo comienza en un cementerio cuando una pareja muy caliente se deja llevar por la pasión y deciden hacer de las suyas en ese lugar, en esas el tipo se sube a hacerle algo a una estatua que cae sobre la iglesia y hace que la cruz caiga al revés y cae un rayo que hace que los muertos sobrevivan, se comen a nuestra pareja que curiosamente se estaban comiendo y luego de eso se van rumbo a la ciudad, allí atacan primero a unas chicas que estaban trotando y se vuelven zombies, cada vez son más y más los zombies que las familias tratan de huir, los trenes se descarrilan, en parís todo se va al carajo, en la india mucho más, el arbitro se come a los jugadores de hockey y hasta los montes asiáticos donde están los monjes llegan, pero pues esos karatekas se pueden defender muy bien, llegan hasta el vaticano donde les disparan desde el papa móvil, el caos reina, el presidente de los estados unidos dice que no va a permitir que destruyan al país, bombardea nueva york y algunos ciudadanos armados hacen su propia purga de zombies, eso también pasa en san francisco y en la planta nuclear de springfield, bueno no es allá pero se parece, obviamente ocurre un accidente nuclear, ahora para colmo de males, los zombies son radioactivos, gigantes y algunos escupen fuego, llegan a la casa blanca y el presidente dice no, aquí no me van a matar estos manes, dispara las ojivas nucleares y eso hace que rusia también las dispare e incluso en el artico y eso hace que el mundo termine destruyéndose. Equipo mortal Un equipo militar debe escalar una montaña para llegar a su objetivo, cuando llegan descubren que otro equipo ya había sido enviado y los aniquilaron a todos, el que hizo esta matazón fue un oso cyborg, le disparan pero es un oso así que no es muy útil, les dejo la pelea. El oso es ahuyentado por otro tipo provocándole una especie de interferencia, a ver es una máquina, como más podrían afectarlo. El les dice que es un sargento y que trabaja para la cia, les explica que el oso es creación de ellos, que al principio era un militar más pero que luego no siguió sus órdenes y empezó a despedazarlos a todos, explica que tiene un caparazón antibalas y que las armas ni siquiera las más grandes lo pueden afectar. Ellos deciden seguirlo y van a la base donde ven el caos que ha dejado el oso, van a la armería para buscar algo con que puedan lastimarlo, allí se encuentran con un robot que hizo la cia que se comporta igual que un perro juguetón, ellos le tienden una trampa al oso, pero los sorprendidos van a ser ellos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Al fin logran acabar con el oso cyborg pero su amigo está arido y muere en brazos del jefe bromeando, el ojo del oso salta de su cabeza y resulta ser un explosivo así que manda a todos a volar. Enjambre Un científico llega al planeta donde está el enjambre, una especie alienígena y allí se encuentra con otra científica, ella ha estudiado el enjambre hace mucho tiempo, ellos se alimentan de un hongo que también pueden consumir los humanos pero según ella sabe mejor cuando ellos lo procesan dentro de su cuerpo, lo vomitan mejor dicho. Toda esa comida se la llevan a la reina, eso lo hacen pues los obreros pero también hay algunos que solamente se dedican a proteger a la reina y a sus huevos, el científico dice que está allá para robar el código genético de un huevo y así crear su propio enjambre con su propia reina y así esclavizar a estas criaturas para su propio beneficio, el dice que no son criaturas pensantes y que da igual completamente igual si trabajan para su reina o para los humanos, la científica decide ayudarlo cuando a condición de que no dañe el nido y es así como los dos emprenden su tarea y como la doctora ha estado viviendo allá mucho tiempo sin un macho de su especie pues aprovecha para… bueno ya saben, el tiempo ha pasado y parece que algo salió mal, cuando el científico va a revisar es atacado por los defensores de la reina, lo hieren y lo llevan a donde una de las criaturas que ya tiene la científica y la usa para poder hablar, dice que el enjambre es más inteligente de lo que creían y que cuando iniciaron sus experimentos hubo una alerta y esa cosa que tiene a la doctora fue creada para combatirlos, esa cosa tiene poco tiempo de vida pero tiene en su memoria toda la inteligencia que ha recopilado el enjambre durante siglos y siglos y al conectarse a la científica también tiene acceso a la memoria y a la inteligencia humana, esa cosa dice que los humanos se van a destruir solos y bueno, nos vamos a destruir solos y que ser inteligentes no significa que los humanos vayan a sobrevivir, le da a elegir al científico entre volverse un parasito y un eslavo del enjambre o ser eliminado, el dice que prefiere ser eliminado antes que traicionar a la raza humana y así termina el capítulo, en realidad es a la forma en la que yo lo interprete el final es un poco confuso así que si viste el capítulo y tienes tu propia interpretación házmela saber en los comentarios. Las ratas de Mason En la granja del viejo Mason hay ratas que se comen el trigo pero no son ratas cualquiera han evolucionado y atacan a los humanos, el llama a un exterminador que le dice que si las ratas han evolucionado pero que no son un problema para el equipo de ellos, Mason compra un equipo muy costoso por cierto que va a controlar a las ratas, bueno parece que confundió al gato con una rata, Mason entierra a su gato y todo parece funcionar muy bien, el sistema detecta a la rata y la elimina con su rayo láser pero las ratas siguen evolucionando y logran dañar ese sistema, el fumigador le vende otro sistema, un robot mejorado, cuando llega es muy efectivo, incluso hace como los gatos cuando mata a las ratas se las lleva a el para que las vea, las ratas parecen ser civilizadas pero el robot no tiene ninguna piedad, Mason va a su granja y descubre que lo que sucede allí es una masacre por parte del robot y que las ratas solo se defienden, es así como acaba con el robot y se hace amigo de las ratas a las que buscó exterminar días atrás, en salas a bóvedas sepultadas. Un grupo militar debe rescatar a un rehén que tienen secuestrado dentro de una cueva, el sargento ve que los rebeldes se llevan al rehén dentro del lugar, el equipo ingresa tras ellos y notan algo baboso, luego encuentran un cuerpo sin carne, solo los huesos como si ya hubieran muerto varios años, al ver la placa notan que es el rehén y que están los cuerpos de los rebeldes que los llevaban, ellos acababan de entrar así que algo los atacó y se comió toda su carne, el capitán dice que deben seguir con la misión, uno de los militares dice nuestra misión era el rehén y ya está muerto, solo saquemos lo que queda de él y larguémonos de aquí, vaya no encuentro fallas en su lógica, pero no, el capitán de terco quiere saber en realidad que es lo que está sucediendo, no tardan mucho en descubrir que dentro de la cueva hay un montón de bichos que se los comen uno a uno devorando los vivos, 3 de ellos logran escapar, se dan cuenta de que no los siguieron y que solo atacan cuando entran al túnel, así que capaz algo estaban protegiendo, ellos descubren un templo alienígena pero son atacados por bichos aún más grandes y uno de ellos muere, los dos que han quedado sin munición escuchan una voz dentro del templo y el terco sargento se va a ver que es, sin munición y sin nada encuentran una criatura que está presa, pero esta logra controlar la mente del sargento para que lo libere, la mujer trata de detenerlo pero el sargento está dispuesto a pelear con ella, la soldado logra eliminarlo y le dispara a la criatura pero cuando lo hace mira a la criatura a los ojos y esta empieza a tratar de controlar su mente, la soldado decide quitarse los ojos para que la criatura no la controle y no pueda liberarse. Jíbaro En una época medieval alterna un caballero sordo se acerca a un lago donde hay una sirena que con su canto emboba a todos los caballeros que estaban allí, ella con su canto hace que se maten entre ellos para ganarse a la sirena, todos se atacan menos el caballero sordo porque como es sordo no queda bajo el efecto del canto de la sirena, la mayoría de los caballeros ha sido eliminado y el lago se tiñe de rojo, para sorpresa de la sirena un hombre queda, ella intenta encantarlo con sus gritos pero no puede, el trata de pelear con ella pero al fin decide huir, pero en su carrera se estrella y queda inconsciente por un momento, su caballo quedo mal herido así que debe seguir a pie, cuando cae la noche acampa en medio del bosque, pero allí llega la sirena que se acuesta junto a él, al otro día cuando él despierta la encuentra al lado y se asusta, él se corta con algunas de las joyas de ella y la persigue por todo el bosque con tal de obtener esas joyas, llegan al filo de una cascada donde ella le baila y lo besa, bueno lo besa no, le come la boca así de forma literal, él le da un cabezazo para defenderse y la deja inconsciente, empieza a quitarle todas las joyas que tiene ella en el cuerpo, cuando se las quita todas, la tira por la cascada y se va con las joyas al hombro por todo el bosque, mientras la sirena va río abajo al lago del principio, el agua de todo el río y del lago se vuelve sangre y el caballero suelta las joyas y empieza a debilitarse, de un momento a otro el sordo vuelve a huir y de no oír nada, a oírlo todo pues se vuelve loco, la sirena recobra la conciencia y se da cuenta de que ya no tiene sus joyas, ve al caballero y empieza a gritar, pero él como ahora si puede huir queda bajo el efecto de su encanto y termina ahogándose en el lago, ese es el final de este capítulo y el final de esta tercera temporada de Love, Death and Robot, déjenme saber en los comentarios cuál fue el capítulo que más les gustó, las enseñanzas que obtuvieron, las formas de animación, no sé que tienen mucho que decir sobre esta serie, mi nombre es Alejandro Solance y nos vemos en el próximo resumen, no olviden suscribirse a y si les gusta la animación de este tipo aquí les dejo el resumen de The Voice, también cada capítulo una historia de forma animada de manera diferente